El IBEX termina octubre con una caída en el acumulado mensual del 5,2%. Sin embargo, este miércoles ha rebotado un 1%, pero sin alcanzar el nivel de los 8.900 puntos. El selectivo español se ha visto impulsado por las ganancias en Repsol, Telefónica y Santander. Los tres grandes valores, o Blue Chips, han presentado esta mañana sus cuentas relativas al tercer trimestre del año. Y parece que han comerciado a los inversores. De hecho, Repsol ha sido el valor más alcista con una subida del 4,4%. En las alzas a la petrolera le han seguido IAGE y Cautomotiv. En cambio, las caídas han estado lideradas hoy por DIA. La compañía ha caído un 3,5% y ha cerrado la sesión con una cotización de 0,666 euros. A DIA, en las caídas han seguido BBVA y Red Eléctrica. Por último, el resto de Europa también ha cerrado en verde con fuertes ganancias, incluso más amplias que las del IBEX, y en Wall Street también se tiña y verde hoy, con fuertes ganancias en sus tres principales índices. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.